¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien y estén disfrutando de un excelente día, tarde o noche, o lo que sea en tu país, y sean bienvenidos un día más a un video nuevo aquí para el canal. En este corto video quiero mostrarles cómo todos ustedes van a poder obtener 10 dólares completamente gratis simplemente por registrarse en una billetera muy conocida que es Coin Payments. Ya que esta billetera está sacando su propia criptomoneda y nos está regalando 100 monedas, que eso equivale a aproximadamente 10 dólares, que luego lo vamos a poder retirar. Así que si tú quieres obtener tus 10 dólares completamente gratis para tu billetera de Coin Payments, ya sabes lo que tienes que hacer. Quédate hasta el final del video y comenzamos. Antes de comenzar les invito a que se dan una vuelta por la página web oficial del canal que hemos creado, en la cual van a poder encontrar todas las páginas gratuitas y las páginas de inversión, en las cuales yo actualmente estoy trabajando para que todos ustedes puedan ver y puedan registrarse en las páginas que más les guste. Aparte de eso que tiene un sistema de afiliados con la cual ustedes van a poder ganar referidos o conseguir dinero o ganar dinero por sus referidos, simplemente por compartir las membresías que tenemos. Y también te invito a que te suscribas al canal, es completamente gratis, desde la misma página web oficial, también lo puedes hacer. Aquí tienes el canal en YouTube y aquí también vas a poder ver los últimos videos que estoy subiendo a este canal. E incluso aquí tienes un pequeño formato de música que tú vas a poder escuchar para que no te aburras, es música relajante por así decirlo, y la verdad es que está muy pero muy buena y espero que les guste. Aquí pueden suscribirse completamente gratis y eso sería todo. Así que una vez dicho todo eso, comenzamos. Lo primero que todos ustedes tienen que hacer para poder obtener los 10 dólares completamente gratis directos a su billetera de Coin Payments es registrarse desde el link que les dejaré aquí abajo en la descripción de este video. Si tú no sabes qué es Coin Payments, es una de las mejores billeteras que yo utilizo para poder guardar Bitcoins, para poder guardar Bidecoin, Ethereum y absolutamente todas las criptomonedas. Acepta más de 250 criptomonedas, así que tú puedes guardar cuantas criptomonedas quieras. Y la noticia por la cual estamos reunidos todos el día de hoy es que esta billetera ha sacado su propia criptomoneda que está en fase ICO actualmente, pero nos está regalando 10 dólares completamente gratis, que eso equivale a 100 monedas. La criptomoneda que ha creado Coin Payments se llama CPS Coin y como pueden ver yo ya tengo 200 monedas, que eso equivale a aproximadamente ya 20 dólares y en total tengo unos cuantos satoshis aquí guardados en Bitcoin y también que eso equivale a 6 dólares, en total ya tengo 26 dólares. Así que si tú ya tienes tu billetera de Coin Payments puedes revisar tu billetera porque ya te acreditaron esos 10 dólares completamente gratis. Y si tú todavía no utilizas esta billetera, te quiero comentar y te quiero recomendar que esta es una billetera muy pero muy segura, donde puedes guardar más de 250 criptomonedas, puedas hacer el intercambio entre estas criptomonedas y hacer muchísimas pero muchísimas cosas. Sobre todo es una billetera bastante segura y es una de las billeteras que cobra muy bajas comisiones entre transacciones. Así que lo único que tú tienes que hacer es registrarte, pones tu nombre completo, tu nombre de usuario, pones tu dirección de correo electrónico, creas una contraseña, pones en no soy un robot, te van a mandar un mensaje de confirmación o de verificación a tu cuenta y automáticamente ya tienes creada tu cuenta en Coin Payments. Y automáticamente también te vas a ganar las 100 monedas que equivalen a 10 dólares, ¿ok? Bueno, eso sería todo lo que ustedes tienen que hacer para poder ganar estos 10 dólares. Les recomiendo que aprovechen esta promoción porque esta criptomoneda puede valorizarse bastante. Si ahorita cuesta 10 dólares, más adelante puede costar 20, 30, 50. Así que si tú no aprovechas esta promoción, esta oportunidad de este regalo que nos están haciendo, pues puedes lamentarte más adelante. Voy a explicarles un poco más en qué trata el proyecto de esta criptomoneda. Aquí abajo también les voy a dejar la página oficial del proyecto de esta criptomoneda. Aquí tenemos la página oficial de CPS Coin que también la voy a dejar aquí abajo en la descripción de este video para que todos ustedes puedan ver este proyecto de esta criptomoneda. Como bien nos dice aquí Pagos Innovadores otra vez, lanzar un mercado descentralizado y una moneda con muchas características para impulsar la plataforma de Coin Payments. Esta criptomoneda sobre todo va a beneficiar a todas las personas que somos usuarios de esta billetera de Coin Payments porque nos van a traer muchos pero muchos beneficios. Y si tú no eres usuario aún, te recomiendo que lo seas porque esta criptomoneda tiene el potencial de subir de precio de una manera muy pero muy increíble. Como pueden ver, está basado o fue creado por Coin Payments. Desde el 2013 ya está funcionando Coin Payments. Es una billetera súper segura que no ha tenido problemas y la verdad es que es una de las mejores hilas que no cobra tanta comisión. Esta criptomoneda se encuentra en fase Airdrop, aunque es lo que quiere decir esto que no es una criptomoneda que tal, que solamente actualmente son como tokens, pero a partir del 1 de junio que es la fecha en la cual se va a lanzar la criptomoneda oficialmente y termina la fase Airdrop, vamos a poder intercambiar ya estas criptomonedas por Bitcoin, por Ethereum, por Lidecoin o por cualquier otra criptomoneda que tú desees. Así que tienen hasta el 1 de junio para poder reclamar sus 10 dólares o sus 100 monedas completamente gratis con Coin Payments. Aquí nos dice que en la fase Airdrop comienza pronto el primer activo creado en Syscoin Blockchain, comunidad de usuarios de Coin Payments desde el primer día porque esto va a beneficiar obviamente a toda la comunidad de Coin Payments. Van a obtener una recompensa del 25% descuento, esto también les voy a explicar más adelante y pueden registrarse completamente gratis porque no tenemos que invertir nada para poder obtener estos 10 dólares de regalo. Las características del mercado nos dice que esta criptomoneda nos va a dar las siguientes características, ya ustedes lo pueden leer con más detenimiento, aquí abajo van a tener esta página, cero transacciones de confirmación, eso quiere decir que las confirmaciones van a ser instantáneas, tú no vas a tener que esperar nada como en otras criptomonedas, las transacciones se realizan inmediatamente. También nos dice que va a tener los bienes y servicios en el Blockchain, esto quiere decir que va a estar respaldado por la Blockchain, vamos a poder comprar, vender, subastas, envío directo, envío de afiliados, todo directamente en pares y reastreado en la cadena de bloques. ¿Por qué? Porque está basado en el sistema Blockchain. También vamos a obtener comentarios y calificaciones, vamos a obtener conversiones de swaps atómicos, esto quiere decir que vamos a poder convertir esta criptomoneda entre otras criptomonedas con mucha facilidad, como ya les comentaba, comprar, vender divisas a través del mercado OTC. También tenemos los depósitos arbitrarios, que esto inspira la confianza del comprador mediante el uso de servicios de custodia arbitrados por el fondo de seguros, la mensajería encriptada que dice envía y recibe mensajes encriptados dentro de una bandeja de entrada simple. Bueno, estas son las características que ustedes lo pueden ver ya con más detalles y los beneficios de esta criptomoneda que son relativamente los mismos. Vamos a tener las transacciones instantáneas, como ya les comentaba, no tenemos que esperar absolutamente nada para poder enviar y recibir los CPS Coin. Vamos a tener una tarifa de descuento en Coin Payments si nosotros utilizamos los CPS Coin, ya que el 50% de descuento en las tarifas de procesamiento de comerciante, el 50% de las tarifas de conversión al intercambiar entre CPS Coin y otras criptomonedas te las van a admitir. Así que eso está bastante bueno. Programa de recompensas si apuestas tus CPS Coins para ganar recompensas mensuales. O sea, si apostamos los CPS Coins, podemos ganar muchas más recompensas o mucho más dinero. Eso es lo que da a entender. Tenemos también los beneficios del alojamiento ICO. Apueste sus CPS Coins durante su periodo de custodia de ICO para ganar recompensas. Vamos a poder ganar recompensas mientras está en fase ICO. Descuento de alojamiento de monedas. Como ya les comenté, vamos a poder tener un 50% de descuento en las tarifas de Coin Payments, de hosting y de renovación de monedas al pagar con CPS Coin. Eso viene bastante bien porque un 50% es un descuento muy, pero muy bueno. Aquí tenemos los detalles de Airdrop. Desde cuando comenzó, entrega por paracaídas. Cada cuenta de Coin Payment recibirá 100 monedas. Como ya les estaba comentando, cuando tú te registras, vas a recibir gratis 100 monedas de CPS Coins hasta el 1 de junio del 2018. Este valor de estas 100 monedas actualmente está a unos 10 dólares. Por eso les comentaba que son 10 dólares gratis. También puedes ganar 25 monedas adicionales por cada amigo que tú invites a registrarse con tu enlace de referencia que ahora les voy a mostrar y esto es gratis también. Así que no te cuesta nada decirle a tus amigos Oye, ¿sabes qué? Regístrate en esta billetera y te van a regalar 10 dólares y tú vas a ganar 2 dólares con 50, que es actualmente el precio que equivale 25 monedas. ¿Ok? Y aquí nos dice bla, bla, bla las herramientas para afiliados. Las monedas aparecerán en su saldo de Coin Payments desde el 15 de marzo que comenzó pero no serán accesibles hasta después de que termine el lanzamiento. Las recompensas solo comienzan ahí cuando usted gana el 25% de todas las tarifas de transacción seguras. Cargamos las cuentas referidas de por vida. ¿Ok? O sea, tú si invitas a tu amigo y si tu amigo ya sea compra Bitcoins, compra cualquier otra criptomoneda o incluso comienza a conseguir muchos más CPS Coins, tú vas a ganar el 25% de ese referido de por vida. ¿Ok? Así que está súper, súper bueno el plan de compensación, por así decirlo. Hasta el 1 de junio del 2018 se tomará una instantánea de todas las direcciones de billetera del sistema Coins vinculadas a las alias de SysCoin. El 6% de suministro total de monedas del CPS Coins se distribuirá a cada una de estas billeteras de forma proporcional al saldo del SysCoin en monederos instantáneos. Eso quiere decir que desde el 1 de junio ya vamos a poder tener disponible todo el dinero que vamos a estar juntando desde el día de hoy. Así que te recomiendo que aproveches, compartas esta billetera por todas las redes sociales, inscribe a todos tus amigos que eso es completamente gratis y absolutamente todo el mundo lo puede hacer. Eso no te va a costar ni 5 minutos poder hacerlo y vas a tener 25 monedas y piensa que estas criptomonedas o que estos CPS Coins de aquí a unos meses pueden costar no sé, 20 dólares, 30 dólares y tú puedes duplicar e incluso triplicar, cuadruplicar tu ganancia que vas a hacer desde el momento de hoy. ¿Ok? Y aquí tenemos el mapa vial que es un mapa desde el momento que se creó Coin Payments fue fundada en 2013 en 2013, en 2015 perdón eran ya más 10 mil usuarios en 2016 ya eran más de 100 mil usuarios el volumen de transacciones en 2014 eran más de un millón de dólares en noviembre del 2015 ya eran más de 10 millones de dólares en diciembre del 2017 eran más de un millón de dólares imagínense el equipo fue ensamblado en noviembre del 2017 la idea de CPS Coin fue creada en octubre del 2017 y ya fue puesta en funcionamiento la estructura legal de CPS Coin fue puesta en funcionamiento en enero del 2018 la ronda de semillas financieras el 26 de febrero del 2018 actualmente estamos en la fase ICO ¿Ok? que es la fase de pre-lanzamiento de esta criptomoneda las CPS Coin van a ser distribuidas a partir del 1 de junio y aquí nos faltan muchas pero muchas otras fases por completar pero este proyecto les aseguro que es un proyecto muy interesante porque en Coin Payments tenemos muchísimas pero muchísimas personas inscritas ¿Ok? aquí tenemos el equipo detrás de todo este proyecto que son personas muy pero muy reconocidas en el sector de las criptomonedas sobre todo tenemos a Alex Alex Drop Alex Zadrop que es el CEO de Coin Payments o sea el fundador el creador como lo quieran llamar aquí tenemos a Sina Marcy la verdad es que no conozco a tantas personas de aquí pero sé que son personas muy interesantes y muy no interesantes claro que sí sino que muy pero muy reconocidas ok una vez explicado el proyecto de CPS Coin ahora sí quiero explicarles cómo es que van a poder ganar 25 monedas por cada persona que ustedes inviten a esta billetera de Coin Payments o sea tú puedes invitar a los amigos que tú quieras y vas a poder ganar un muy buen dinero por simplemente hacer eso vamos a dirigirnos a la opción donde dice cuenta y vamos a pinchar donde dice herramientas del afiliado pinchamos aquí y vamos a conseguir nuestro link de afiliado aquí en la parte inferior tenemos lo siguiente que podemos compartir este enlace con todas las personas ya que aquí tenemos nuestro enlace de referido y lo único que tú tienes que hacer para poder ganar 25 monedas completamente gratis es compartir este link de afiliado que tienes aquí en la parte de la pantalla que te estoy mostrando que está sombreado de color azul lo compartes por todas las redes sociales ya sea Facebook ya sea Twitter ya sea LinkedIn ya sea Google Plus ya sea Instagram ya sea Whatsapp sobre todo puedes hacer muchísimas cosas con este link ok aquí tienes banners de publicidad si tú tienes un blog si tú tienes una página web puedes poner estos banners de publicidad y cualquier persona que pinche en este banner obviamente se va a inscribir contigo y tú vas a ganar 2 dólares con 50 y esa persona gana 10 dólares ok eso sería todo lo que tú tienes que hacer para poder conseguir afiliados en esta plataforma y también lo puedes hacer desde tu celular puedes descargar la aplicación de Coin Payments para tu celular y desde tu celular consigues tu link de referido y puedes enviar mediante Whatsapp mediante Messenger mediante cualquier plataforma así que espero que les haya servido este pequeño video sobre todo no te olvides de dejarme un buen like que me ayuda como no te imaginas y suscribirte a este canal para que no te pierdas ninguno de estos videos ya les traeré más novedades sobre esta billetera si tienen alguna pregunta alguna duda no duden de dejarlo aquí abajo en la caja de comentarios y conmigo será hasta un próximo video cuídense mucho chicos un saludo a todos y hasta la próxima ¡Suscríbete!